Sin Sarabia y fuera de la casa de Nariño, así va la reunión de Petro y Benedetti. El jefe de estado se reunió con el embajador para hablar del escándalo de Laura Sarabia. Aún no se sabe qué decisiones tomará Petro. El presidente Gustavo Petro y el embajador Armando Benedetti ya están sosteniendo una reunión privada. Pese a que se creía que el encuentro sería en la casa de Nariño, se supo que ambos están en otro sitio, lejos de las cámaras y reflectores de los medios. Mientras ellos dos hablan, la jefe de gabinete de presidencia Laura Sarabia permanece encerrada en su despacho, que está muy cerca a la oficina presidencial. Pese a que ninguno de los tres confirmó para qué sería esa reunión, está más que claro que uno de los temas a tocar sería el delicado escándalo en el que terminaron mis tíos Benedetti y Sarabia. Según se ha ido conociendo desde el pasado sábado, Sarabia sometió a una prueba de polígrafo a las niñeras de su hijo Marel Vismesa, tras considerarla una de las sospechosas de robar una maleta con 7 mil dólares en efectivo. En medio de ese revolcón Benedetti terminó inmerso porque, al parecer, habría ayudado a filtrar el escándalo a los medios de comunicación. Sin embargo, el embajador ha dicho que fue Sarabia la que lo buscó a él, para intentar que el escándalo no se publicara, y que ella estaba preocupada de que se conocieran los altos flujos de dinero que ella manejaba. Así las cosas, lo que inició como un robo doméstico, terminó convirtiéndose en tremenda pelea dentro de los dos de los personajes más cercanos al jefe de estado. Pese a que Pedro logró mantenerse al margen de la discusión por su viaje a Brasil, desde su llegada en la noche este miércoles ordenó una reunión, hoy a primera hora, para tomar decisiones. Al margen de todo eso, el caso Sarabia sigue avanzando en las instancias que lo investigan por su presunto abuso de poder. Este juez también se conoció que la Cámara de Representantes citó a la jefe de gabinete para el próximo miércoles 7 de junio. Ese día, Laura Sarabia debería explicar cómo se dieron los hechos y por qué usó instalaciones oficiales de la presidencia para resolver un caso que, hasta donde se sabe, era de su vida privada.